Bienvenidos a Camboya Viajes Redependientes. ¡Bienvenidos! Vamos a pasar los siguientes 25 días. Hoy estamos en nuestro primer día oficial y completo aquí en Lompeno y vamos a descubrir todo lo que es más chulo, los mejores templos, el palacio real... Y hoy empezamos un día de trekking espectacular. Vamos a estar dos días de trekking completitos conociendo el Parque Nacional de Virachey. Y hoy llegó el gran día aquí en Camboya, llegó el gran día en el sureste asiático. Estamos súper, súper ilusionados viajeros, hasta temblamos de la emoción. ¿Por qué? Porque vamos a conocer el Angkor Wat. Los templos de Angkor viajeros independientes. Los templos de Angkor Wat Hoy empezamos uno de los tres días que vamos a pasar aquí en el lago de Sianren. Sí, porque aquí hay un lago enorme, muy muy grande, uno de los más grandes, si no el más grande de todo el sureste asiático, donde hay un montón de cosas para hacer. Hoy hemos llegado a la ciudad de Batambang. Esto es algo muy especial y algo muy popular que se hace aquí en Camboya. Hoy hemos llegado a las playas de Camboya. Hoy hemos llegado a las playas de Camboya. No se puede hacer aquí en Camboya en este país, pero seguramente de lo más espectacular y de lo más bonito. Mañana el día... Por qué. Hoy hemos llegado a la ciudad de Abora. Hoy es un día donde hay un nuevo mur хот a hacer aquí en la ciudad. hoy es un día en nuestro lugar. Hoy es un día en nuestro lugar. Gracias.